¡Hola muy buenas! Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con NIN NIN. Este juego a partir de 8 años, de 1 a 6 jugadores y con partidas de unos 20 o 30 minutos de duración. Si queréis conocer NIN NIN, pues quedaros. ¿Te atreves a jugar este arcade puzzle ninja? Siente el ritmo de los videojuegos formando líneas con los ninjas. Basado en los arcades que combinan esas filas que van como explotando, este juego ofrece un sistema muy rápido, muy dinámico al que apetece jugar siempre varias partidas. Vamos a cambiar de cámara. Os explico cómo se juega este NIN NIN y después os cuento nuestras conclusiones finales y qué nos ha parecido en casa este juego. Así que ¡cambia de cámara! Pues aquí tenemos NIN NIN. Este juego de cartas que tengo desplegados. El objetivo del juego va a ser alinear la mayor cantidad de ninjas con un mismo número formando filas o columnas. Siempre de tres cartas. Ojo importante, siempre tienen que tener tres cartas. Con esos tríos pues nos van a obtener, vamos a obtener puntos que van a ir de uno a cuatro. ¿Qué cartas nos vamos a encontrar en el mazo de cartas? Bueno, pues tenemos seis tipos de ninja que van con numeraciones del uno al cuatro que vamos a tener en distintos colores. En rosa, en rojo, en amarillo, en verde, en negro y en azul. Y luego tres tipos de cartas especiales. Vamos a tener, por un lado, los troncos, que son ninjas que han oído del entrenamiento y dan puntuación cero pero molestan. Vamos a tener los pergaminos espejo, que estos pergaminos nos van a permitir utilizar la técnica milenaria de clonación. Con lo cual son comodines, van a poder representar cualquier carta de nuestra fila o de nuestra columna. No voy a poder hacer un nin nin con tres comodines. Siempre tiene que haber al menos una carta porque lo que hacen es clonarlas. Y finalmente vamos a tener el kitsune, un misterioso ninja que aparece por sorpresa durante los entrenamientos portando una máscara y cola de zorro místico. No lleva número en las esquinas y la forma de uso es cuando nos aparezca la vamos a descartar, la ponemos abajo del todo del mazo de descartes y nos va a permitir robar la carta a otro jugador. Una carta a cualquier otro jugador. Estos son todos los tipos de cartas que nos encontramos en este mazo. El juego va a tener dos formas de juego. Una forma básica y una forma en la que vamos a añadir estas cartas que son condiciones de partida para aumentar la dificultad y darle más chichilla. Yo aquí voy a simular una partida a dos jugadores. Vamos a barajar todo ese mazo y cada jugador va a hacer una cuadrícula de tres por tres. Crea una zona de juego de tres por tres con todas las cartas boca abajo. Tal cual las estáis viendo que es muy sencillo. Cuando sea nuestro turno. En nuestro turno vamos a poder hacer una de tres acciones. ¿Cuáles son las acciones? Revelar o voltear una carta de nuestra zona de juego. Turno de este jugador. Revela y voltea una carta de su zona de juego. Turno de este jugador. Pues igual. Revela o voltea una carta. Revelar o voltear una carta. Como veáis viendo podemos ir revelando y volteando cartas. Esa sería la primera opción. Segunda opción disponible. Intercambiar la posición de dos cartas que sean adyacentes ortogonalmente. Puedo decidir intercambiar esta por esta. Si una de ellas está boca abajo. Eso no quiere decir que la demos la vuelta. Simplemente intercambiamos las posiciones. Este jugador. Imaginar que vuelve a revelar carta. Y ahora es el turno de este jugador que coloca esta por aquí. Como veis está intercambiando. Ortogonalmente quiere decir que sean adyacentes. No valen en diagonal. Pero no voltea la carta que va moviendo. Y opción número 3. En este caso veis que hay hecho. Opción número 3. Pues si hay eso sería un pergamino. Imaginar que van a ir volteando. En este caso. Bueno. Pues las cartas son buenas. Pero bueno. Pues imaginar que van volteando y le sale. Veríamos un tronco por ahí para que nos salga un tronco. Por ejemplo este jugador. Le ha salido ahí. Tiene un tronco. Puede hacer la opción número 3. Que sería intercambiar una carta de nuestra zona de juego. La mandamos al descarte. Y cogemos una carta. En este caso pues del mazo del robo. Sería un 3. ¿Por qué del mazo de robo? Porque no había en el descarte. Si hubiera carta en el descarte también podría ser del descarte. Cuando un jugador tiene tres cartas con el mismo número. Coincidentes. Haciendo una fila o bien una columna. Hace un nin nin. Dirá nin nin. Cogerá el trío y se lo lleva a su zona de puntuación. Ahora podemos rellenar aquí. O podemos decidir si nos interesa bajar, subir y rellenar con tres cartas nuevas. Cuando un jugador hace dos filas o dos columnas. También podría ser. Pero bueno. En este caso son dos filas. Aquí haría las tres. Pero bueno. En este caso lo normal es que aquí cantara esto. Si hace dos filas. Como es en este caso. Haría un show nin nin. Cuando haces un show nin nin. Coges las cartas. Aquí tendría uno y aquí tendría otro. Se recomienda meter la carta de comodín entre medias. Para a la hora de evaluar el trío que sea más sencillo. Él sacaría las cartas. Y hacer un show nin nin. Le va a permitir elegir una fila o una columna de cada jugador. Y voltearle todas las cartas boca abajo. Con lo cual pues te vuelve a aumentar la dificultad. Porque para hacer un nin nin o un show nin nin. Tienes que tener esas filas o esas columnas boca arriba. Aquí tampoco nos ha salido ninguna. Pero si nos sale como os he enseñado el kitsune. Esta de por aquí. Imaginar que este jugador tiene esto. Este tiene todo esto volteado. Ahí mira. Sale un cuatro. Tiene por ahí esto así volteado. Esto está aquí. Llega a este jugador. Esto está en descarte. Llega a este jugador y le sale esta carta. Coge la carta del kitsune. Como os decía. La lleva al fondo del mazo. Y dice. Bueno pues a mí me interesa. A mí me interesa este tres. Se lo lleva a su zona. Ahí le pone una carta boca abajo. Con lo cual no solo le quita la carta. Sino que se la deja boca abajo. Y él hace un nin nin. Cogería las cartas. Se las llevaría. Y se las pondría en su zona de puntuar. Cogería tres nuevas cartas para mantener siempre esta cuadrícula de tres por tres. Así vamos a ir jugando la partida. Quitándoles cartas a otros jugadores. Haciendo nin nin o shows nin nin. Y nos vamos a ir haciendo este montón de cartas que será lo que sirva para puntuar. Cuando el mazo de cartas de entrenamiento se agote. Se va a seguir jugando hasta que uno de los maestros tenga que todas sus cartas reveladas. Y le sea imposible realizar combinaciones con ellas. O sea. Cuando esto se agote. Y ya no se puedan hacer combinaciones. No porque no puedas rellenar. Sino que no puedas hacer combinaciones. No puedas intercambiar. No puedas hacer nada. Porque aquí podría hacer este jugador otro nin nin. Seguirían jugando. Y si aunque no haya. Vas a seguir jugando. Aquí puede hacer otro. Pero cuando un jugador decida que ya no puede hacer combinaciones. Que ya no tiene ningún tipo de opción. Aquí ya no puede hacer nada. Porque no tiene sentido ni intercambiar cartas. Ni va a hacer nada. Entonces se produce el fin de partida. Se ha acabado el mazo de cartas. Un jugador ya no puede hacer nada. Se produce el fin de partida. Y pasaremos a puntuar. Se va a puntuar por tríos. Entonces este trío de doces nos va a dar dos puntos. Cada trío nos va a otorgar los puntos que indica el valor de la esquina. No la suma de cartas. Entonces este trío nos va a dar dos puntos. Este otro trío nos va a dar cuatro puntos. Y este otro trío nos dará cuatro puntos. Un trío de ninjas de tres. Pues da tres puntos. Este jugador pues haría igual. Este le daría tres puntos. ¿Veis? Este que tiene un pergamino. Así por medio. Pues no te equivocas. Este te daría un punto. Este te daría tres puntos. Cada jugador va a sumar los puntos que le dan los tríos que haya conseguido. Y el jugador que hubiera obtenido más puntos sería el ganador de la partida. A no ser que juguemos con las condiciones que podría variar el resultado. Estas cartas se juegan de manera opcional. No son obligatorias. De hecho, son las primeras partidas. O si juegas con niños más pequeños, se recomienda jugar con ellas, sin ellas, para que les sean más diferentes. Hay ocho cartas diferentes y al inicio de la partida se rebalarán aleatoriamente dos de ellas. Cogerás dos y las rebalarás. Entonces estas son las que están activas en esta partida. Y aquí te dice, pues está, cada trío formado por ninjas de un punto otorgará en su lugar dos puntos al finalizar la partida. Pues en lugar de uno, los puntos de ninjas de uno valen dos. Cada clan de origen. Cada maestro elige un color de clan al inicio de la partida. Por cada ninja de dicho clan sumarán un punto. Pues imaginar que yo he dicho que yo soy el rosa. Bueno, pues cada ninja que yo haya conseguido de color rosa me va a dar un punto. Como veis, pues esto nos va a permitir darle más persistente. Cada vez que un maestro consiga realizar cualquier tipo de nin nin, jugará seguidamente un nuevo turno. Clonación. Tras contar los puntos de los tríos ninjas, forma parejas con los ninjas idénticos que tengas en color y número. Cada uno te otorga un punto extra. Como veis, son cartas bastante sencillas. Otra modificación que también nos propone el propio juego, que a mí me gusta bastante, es jugar sin interacción negativa. Hay jugadores, sobre todo en el caso de los niños, que no disfrutan nada cuando se les fastidia unos a otros. Para jugar sin esa interacción negativa, simplemente tendremos que eliminar la acción de voltear cartas a los rivales cuando se realicen los nin nin o los show nin nin y la carta de kitsune. Lo que hará que sea, pues eso, se descartan los kitsune al fondo de los descartes y se coloca una nueva carta del mazo de entrenamiento sin revelar. Pero no hace que le podamos quitar cartas a otros jugadores impidiendo que ellos puedan hacer sus nin 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 o fastidiarles el show nin nin que casi lo tienen. Entonces, es la manera de evitar esa interacción negativa. Que ya os digo que en adultos se lleva mejor, pero a veces en niños lo llevan sobre todo peor y existe la posibilidad de jugar sin esa interacción negativa. Bueno, yo tengo que reconocer que en casa somos fans indiscutibles de la editorial Missing Games y de su autor Sergio Herrera. Y me gusta mucho lo que hace con los juegos, cómo se ve que están probados, testeados y cómo funcionan. Contamos con algunos de sus juegos desde mucho antes de tener canal ni estar en redes y ya eran un éxito en casa. De algunos de ellos os hemos hablado en el canal, os dejaremos por abajo de los que hayamos hecho si queréis el vídeo, por si queréis conocer otros juegos de la editorial. Y nin 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 es un juego que me ha sorprendido porque es de esos juegos que yo siempre suelo recomendar para jugar con todo el mundo. Cuando me dicen un juego en el que puedan jugar los abuelos, un juego en el que puedan jugar los primos que no son jugones, un juego en el que un día que es una comida en casa, que vienen varias personas, hay gente de todo tipo, puedas sacar y puedas jugar. Yo creo que esto es una gran opción. Es un juego de reglas muy sencillas, muy fáciles, pero a la vez muy divertido. Ese puntito que tiene de interacción cuando haces los nin nin que tapas a los otros una carta o cuando haces los nin nin shows y consigues hacer ese combo doble le puedes tapar una fila entera. La carta con la que puedes robar las cartas te da el punto justo para que sin llegar a ser lexivo y ser una interacción a saco te pique y te invite a jugar varias partidas. En casa tengo que decir que ha sido un éxito, nos ha gustado a todos mucho. El turno es muy rápido, es un juego que no genera P, no genera entre turno, va muy rápido, va muy fluido y resulta muy divertido de jugar. Y poquito más que contaros de este nin nin que os lo recomiendo mucho y que nos ha gustado un montón. Pero espero que el vídeo os haya sido de ayuda, que os haya gustado el juego y bueno, pues si ha sido, invitaros a que os suscribáis por aquí al canal, a que deréis al like, a lo que vosotros queráis, nos comentéis, cualquier interacción nos ayuda un montón. Y nada más que deciros que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!